A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero para los televidentes Que están con nosotros a esta hora viendo Impacto En Colombia y en el mundo En Colombia, en Bucaramanga, el área metropolitana A través del canal 77 de UNE Canal 82 de Telmes Por los sistemas de televisión comunitaria Diferentes canales Y por el canal 29 Por los que tengan antena de techo o televisión abierta Lo mismo que por internet En www.canaltvc.com.co Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy con la dirección de José Velázquez Pereira En la parte de Misión y Switcher Nuestro amigo Yair Coronado Y su hermanita que nos están Acompañando en nuestra edición Vamos a comenzar mostrándoles a ustedes Lo que tiene que ver Cómo fue que Un disque soldado Que estaba remiso, que se voló del ejército Lo estaban buscando y además Estaban tratando de reclutar A muchachos para el ejército En la ciudadela Nuevo Girón ¿Qué pasó? Al parecer El muchacho no Que no se quiso dejar requisar No se quiso identificar Y cuando Así pasó Salió corriendo Cuando salió corriendo Parece que con otro Estaba con otros viciosos Como lo reconocieron algunos de ellos En la nota que hizo ayer El periodista William Ramírez Del canal Trump Salió corriendo Y cuando salió corriendo Se volteó con una granada en la mano Cuando la fue a abrir Le quitó Le quitar la espoleta Para tirársela A la patrulla del ejército Pues un soldado profesional Papa lo aseguró Yo como soldado profesional Yo como militar No voy a dejar que me tiren una granada Y que me maten a mí Y maten a los demás compañeros Yo aseguro Otros dicen que no ¿Qué fue que le pusieron una granada? Nada El tipo se había volado del ejército El tipo tenía antecedentes penales El tipo era una joyita Pero yo no entiendo ¿Por qué la comunidad De la ciudadela Nuevo Girón Que es gente buena Que la mayoría de gente Que está allí Porque le tocó vivir allí Y donde hay muchos viciosos Donde hay vicio Donde hay delito ¿Por qué algunos salieron Disque a proteger a este muchacho Y a disque a darle piedra al ejército? ¿Qué tal que el ejército Hubiera seguido disparando? Una mortandad de viciosos Que hubieran matado allá ¿Cómo fue la información? En la comunidad El joven estaba departiendo Con unos amigos Soldados de la quinta brigada Llegaron al sitio Y por una gorra militar Que tenía a la víctima La habrían disparado Él se la pasaba por ahí Con los compinchos Él no era malo Era malo Y entonces ¿Cómo es que llamaron? Lo iban a requisar Y por la gorra Que no iban a pegar la gorra Entonces le dijeron que corriera Y él corrió Y lo mató De un soldado Porque él había salido ya Del ejército Se había escapado Ellos aseguran que la granada Con la que supuestamente El joven amenazó A los miembros De la fuerza pública Pertenece al ejército Venía subiendo un ejército Cuando yo me devolví El muchacho venía saliendo Salió llonales corriendo Porque era como lo vio Salió corriendo Y una vez el soldado Le disparó Y se le dio a mirar Que era a donde Le había pegado el tiro Cuando fue que lo volteó Y le puso la granada Y el soldado lo volteó Y quería ganar de biblia Y le puso una granada Para decir que Que él como es que Era me estaba contraatacando Y que era Desde que la guerrilla Los soldados Habrían llegado al lugar En busca de jóvenes Para prestar el servicio Pues venían a reclutar Sí, me parece Que venían a reclutar Y por él salir corriendo Nada más lo mató Le pegó un tiro Tras los hechos Una verdadera batalla Campal se vivió Entre habitantes del sector E integrantes del ejército Pues la verdad Todos se decidieron Todos apelaron a la ley Porque si pillan Que no Que el soldado Lo querían dejar libre El ESMAD Tuvo que intervenir Con gases Para normalizar la situación Yo soy un problemón Yo tengo un niño Que es especial Que no puede Esto Ni habla Ni anda Ni nada Tiene nueve años Cada vez se me asfixia Amigos y familiares De la víctima Claman justicia Es que no estaba armado Ni nada Simplemente drogadictos Somos drogadictos Y que eso no quede Así en impunidad Que se investigue En todo Porque eso no puede Quedar así La muerte No puede quedar así Bueno en medio Del rechazo Y la indignación Que han sentido ellos Ellos han hecho Una pequeña cruz Por decirlo así De manera simbólica Con una chancleta Y pues con un palo Prácticamente Han mostrado Su rechazo Y pues su indiferencia Ante esto que ocurrió Aquí en la ciudadela Nuevo Girón Pero nuestra compañera Verónica Rincón Nos tiene detalles Sobre lo que ha dicho La quinta brigada Del ejército Acerca a este tema Verónica adelante Carmen muy buenas tardes Pues en rueda de prensa Ofrecida por el comandante De la quinta brigada El general Eduardo Zapateiro Dice que todo ocurrió Cuando un grupo de soldados Realizaba una verificación A unos ciudadanos Estos salieron corriendo Y uno de ellos Amenazaba con lanzarle Una granada de mano En ese momento Es cuando el soldado Profesional Acciona su arma De dotación Veamos el informe Según afirmó El comandante De la quinta brigada El general Eduardo Zapateiro El soldado profesional Que accionó Su arma de dotación Lo hizo Actuando En legítima defensa Porque joven Dice Los estaba amenazando Con una granada de mano El levantamiento Lo hace la fiscalía Guardando la escena De los hechos Se encuentra Una granada de mano El soldado profesional De nueve años De estar en la carrera militar Es un soldado Que puede actuar En forma Con cabeza fría Sin ningún tipo De problemas Es presa Que fue agredido Y vio cuando El muchacho Iba a desactivar La granada Y lanzársela A la tropa Los hechos Ocurrieron En el sector Conocido como Ciudadela Nuevo Girón Cuando los soldados Del batallón de apoyo Y servicio Mercedes Ábrego Adelantaban operaciones De control territorial Este joven Que falleció ayer Bajo el impacto Que recibió De nuestro soldado Quiero decirle Que está siendo Investigado Siendo anotaciones De delincuencia O sea De tráfico De microtráfico Entonces Es importante Que también se sepa esto La investigación Es realizada Por la justicia penal militar Los soldados Sobre todo El soldado Que fue El autor De la situación especial Que se presentó Es investigado Disciplinaria Administrativa Y penalmente Por nuestra institución Después de lo ocurrido El soldado profesional Solo realiza Labores administrativas Increíble Pero yo le creo Al ejército ¿Por qué? Porque es institucional Porque Tiene un buen comandante Y si el comandante Lo está diciendo Yo le creo al comandante Porque es un hombre Que ha ofrecido resultados Además ¿Por qué tenemos Que creerle A los vagos A los viciosos ¿Por qué tenemos Que creerle A los delincuentes? ¿Por qué un soldado O un policía Cuando alguien hace así Con una pistola No le va a preguntar Oiga la pistola Es de juguete Oiga la granada Es de juguete No, él ve que saca Un elemento Que va a sacar Y yo reacciono Yo no me voy a dejar matar Yo fui militar Y yo me entrego Por la institución Y así Yo no voy a dejar Que me maten A mis compañeros Ni que me maten A mí Entonces Si cargaron Una granada Que no Que fue que se la pusieron Sí, pero Se la pusieron Porque el tipo La iba a tirar Por eso que la pusieron Ahí Pero la granada No se la puso el ejército La granada La cargaba el tipo Tal y como dice Yo le creo al ejército Pero lo que no me gusta Es la reacción De cierta gente buena De Girón ¿Cómo es posible Que hasta un concejal Que ni siquiera Vio los hechos Que aquí En los videos Que me mandaron Videos caseros Que me mandaron Grabados con celular Decían No mano Ese man ¿Cómo se le ocurre Que correle al ejército Y fuera de eso Robarle la gorra Y fuera de eso No atender la voz de alto Del ejército Si a mí me dicen alto Yo quieto Nada debe Nada teme Exacto Pero Si a mí me dicen quieto Y salgo corriendo Y luego me volteo Algo que le voy a tirar Algo pues Los policianos Y los soldados Son pendejos ¿Se acuerdan ustedes Que ahí mismo mataron A una muchacha policía Y a otro policía Lo hirieron? A una mujer policía Cuando se corrieron Con un tipo Que ya han secuestrado Al hijo del exalcalde De Girón Jaime Fonseca ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué mataron A esa policía? Porque los policías De brutos Se fueron con la moto Detrás Detrás del carro ¿Cierto? Que es donde Llevan el secuestrado Claro Entonces Cuando fueron detrás Los tipos de carro Frenaron Y una vez se bajaron Pa, 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 pa Porque no reaccionaron A tiempo No fueron previsivos Entonces Yo prefiero Que maten a un delincuente Que maten a un tipo Que tiene antecedentes Como los que tenía Ese muchacho A que maten a un soldado Que le está sirviendo A la patria Y que me está defendiendo A mí ¿Ustedes qué prefieren? Es que la cosa Es como es Sí o no Mi amigo Álvaro Carrillo Carrillo Presidente del club Onda CBF Que nos está sintonizando Fue un placer Encontrarme con usted Hermano Y hablar Un rato con usted De verdad que sí Así es la cosa Es que Sí, lo que dice Mi amigo Es cierto Si tenía La granada Pues un compañero Lo conocía Que presuntamente Los amenazaba Con esta granada Fue un tiro Elementos El Megarreto Restaurante En el estudio En el estudio 28 al 29 Vamos a estar Vamos a estar Comprar camionetas De última camionetas Buenas Porque allí se vende Lo mejor Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo Colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología Magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía Del cuerpo Activando el perfecto Funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Lucho Villamizar De Club Motosport También para su esposa Vivianita Que gloria a Dios Ya está recuperadita También saludamos A mi amigo Johnson Gómez Que tiene a su mamita Un poco dedicada De salud Que el Dios Todopoderoso Pase su mano sanadora Sobre cualquier área Afectada De la mamita De Johnson Gómez Para que ella se recupere Muy pronto Nos vamos para la isla Margarita El 14 de septiembre Al encuentro motero Que se va a realizar Jueves, viernes y sábado Y el domingo O el lunes Ya estaremos regresando Desde la isla Margarita Y creo que Con el favor de Dios El martes Estaremos regresando A Bucaramanga Saludo motero Para nuestros televidentes ¿Qué es lo que dice Nuestro amigo Pedro Mantellini Y el señor Eduardo Díaz Dos moteros venezolanos Que me acompañaron Con sus tremendas motos Benelli En el Bogotá By Week En la ciudad de Bogotá Aquí cuando lo estábamos Despidiendo Ya de salida De Bucaramanga Para su natal Barinas No perdón El Vigía Estado de Mérida Y para Caracas Venezuela Pedro Mantellini Y Eduardo Díaz Dos moteros venezolanos Que rodaron por Colombia Las carreteras A diferentes pueblos Ciudades Y estuvieron en el Bogotá By Week 2014 Su experiencia en Colombia Y cuéntele a los venezolanos Colombianos Y moteros del mundo Mira El cariño Con el que lo reciben En uno aquí Es demasiado bello Las mujeres son muy queridas La hermandad motera Se siente La comida Es muy sabrosa La carretera Es divina Y el único Aparte Que le puedo decir Es que yo Me casaría Con todas las mujeres De Bogotá A ver si son Una más bella que otra Todas son lindísimas Pero de verdad Siento muy buena acogida Mi amigo José Con su esposa También nos atendió De primera No nos dejaron Ni siquiera pagar Nos brindaron Y ahora ya vamos De regreso Con este poco De mochila De regreso Bueno Describa su moto ¿En qué moto viene? Vengo en una Amazona 2014 Es una moto De turismo Motor 1200 Y viene Equipada Con lo necesario Para viajar Y como mal motero Traigo mucha ropa Porque ya tengo 12 días rodando Feliz entonces Las carreteras colombianas Con las mujeres colombianas No, yo prefiero Las mujeres colombianas Que las carreteras Dígame Y las de Bogotá Me caso con todas Bueno La otra compañera De moto que viaja Mi nombre es Pedro Mantellini Pedro Mantellini Ahora El motero Del Vigía Me dice de Mérida Perdón Eduardo Díaz Su experiencia Y su moto Excelente Fue el viaje En verdad La gente En Colombia Muy cordial Muy amable Las carreteras Bien Fue en verdad Excelente Descríbeme su moto Venga para acá Para que me describa su moto ¿En qué moto viene? Una moto Venezolana Por supuesto Una moto Año 2013 De 1130 caballos 1130 caballos Excelente Buenas las carreteras Buenas Ya estamos mejor que Venezuela En carreteras Bueno Ahí vamos Ahí vamos Bueno Gracias Un placer Bueno Ese era mi amigo Pedro Mantellini Con sus amazonas Con sus motos Benelli Unas motos venezolanas Que son las únicas nuevas Que deja entrar el gobierno Chavista a su país Placa venezolana Y mi amigo Pedro Mantellini Y Eduardo Díaz Camilo García Está en el barrio Villa San Pedro Es fiel televidente Saludo motero Para Fabián Díaz También para Jean Litt Y su papá Que me tienen una moto Diseñada especialmente Para mí Para que la coloque Aquí en el sede Una moto de colección Dicen ellos También saludo motero Para quienes Para Vivi Díaz Yarle y la princesa Durán Ayala También saludo motero Para Angie Pimiento Que nos está sintonizando Por supuesto Un saludo motero Para ellos Saludo motero Para mis amigos De Club CBF 110 Que también nos sintoniza Saludo motero Para los muchachos De la moto Que son firmes Con José Velázquez Y cualquier vaina José Velázquez Lo cuida Lo protegen Bien Bien muchachos Ahí estamos Ustedes saben que Conmigo cuentan Para las que sea Saludo motero Para los amigos Del motoclub Del motoclub Los fast bikers Saludo motero Para el chiqui Ferrer Javier Ferrer Está el 923 En la avenida La Rosita Con carrera 25 Ahí detrás Debajo del hotel Santa Sofía Pero por la avenida La Rosita Saludo motero Para los amigos Del club Pulsar NS200 Que se reúne Los miércoles A las 8 de la noche En el parque En la plazoleta Neomundo Ahí estamos Con todos En Bracho Autos Y Mercado Campesino Usted Puede comprar Buenos carros Taxis Si no tiene toda la plata Vaya a Bracho Autos Y en el Mercado Campesino En Girón Mercado Campesino En Florida Blanca Y Mercado Campesino En la Ciudadela Además A comer riquísimo Carbón y leña Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras Frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Más en el campo Más en el campo Me voy a la cama Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Conozco la hierbita De lunes a viernes De lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Me preguntan si es cierto Que se va a caer la valorización Pues yo creo que sí Porque no le han devuelto a la gente Que pagaron el 15% de descuento Que daban al comienzo A la gente que pagó con el 50% de descuento Parece que van a tener que devolverle la plata Y los que no han pagado Pues yo no sé Si realmente Vayan o no Pero parece que como van las cosas Del Tribunal Administrativo de Santander Y la Procuraduría En lo judicial Creo que el Procurador Judicial Interpusieron una acción Porque se violaron unos procesos Para el cobro de valorización Y por eso Tienen suspendido el cobro Y por eso también se puede caer El cobro de valorización Todavía no se sabe Bueno, estamos fuera del aire Pero Nos están viendo por internet Por internet estamos transmitiendo A través del canal www.canaltvc.com.co Ahora me lo ponen Para que la gente lo pueda apreciar Saludos motero Para quien más A Álvaro Carreño Carrillo Mi amigo del Club CBF Que nos está sintonizando CBF A Ramón Sosa Víctor Ola Barrieta Jamie Díaz También nos está sintonizando Rincón del evento motero En Venezuela Naidú Espina En Barquisimeto Javier Onasi Salmeida También nos sintoniza Álvaro Carreño Carrillo Dicen unas cosas Pero bueno Yo ahorita no me escribo Porque no me puedo poner A opinar ni nada Por favor Ya, cálmenla ahí ¿Qué tal, no? Esta vieja Una conductora de un carro Mula como ella sola Ves ella A más no poder Gloria a Dios Que me protege Gloria a Dios Que las oraciones de ustedes Las que hago yo Y las que hace mi madre Y mi familia Y sobre todo ustedes Mis televidentes Han hecho que Dios Ponga una coraza sobre mí Y que me dé sabiduría Y que me dé protección Porque Yo estaba haciendo el retorno Bajando por Provenza Por toda la 105 Tenía que hacer el retorno En el CAI del INEN Y en el CAI del INEN El que va haciendo el retorno Lleva la vía Y los que vienen subiendo Por la 105 Tienen que parar Dios Todopoderoso Yo no sé Por qué razón Yo frené la moto Por qué razón Yo paré Porque Yo cuando vi Fue que una señora Pasó delante mío Pero ¡Fum! Dios mío Señor Donde yo llegue a pasar Así sea suavecito Duro Imagínense Donde voy a caer yo Yo iba a caer A las canchas sintéticas O allá Al otro lado de la vía Por la vía bajando No porque es que Era increíble Miren esta vieja bruta Sin vergüenza Que se tragó el pare ¿Será un animal de estos? ¿Puede manejar carro todavía? Mire Póncheme Parecido Escuche lo que yo le digo Me tragó el pare Que me hubiera atropellado Que no hubiera pasado Vieja bruta Aprenda a respetar ¿Qué tal que hubiera sido Su mamá La que vaya en la calle O la que vaya en una moto Y usted traga el pare Vieja bruta No sea cobarde Así como esa recha Para tragarse los semáforos Y los pares De la cara De la cara Pendeja De la cara Bueno Ahí se fue La muy cobarde ¿Qué tal? Una vieja bruta De esta se traga un pare Para después Tener que parar En un semáforo O es como los que se comen El semáforo Que arrancan Cuando el semáforo Está cambiando de verde A amarillo A rojo ¿Por qué Tienen que acelerar Si en el semáforo De adelante Tienen que parar ¿Por qué son tan brutos? Por Dios Mire la cara De la vieja esta Además que Deberían quitarle La licencia Y deberían no dejarla Además de que Es bien fea Que parece un pájaro Con nariz aguileña Y toda esa cosa Mire además de eso Bruta ¿Por qué No hace un pare Cuando lo debe hacer? ¿Qué tal Hubiera sido Un muchacho De esos motolocos Que se meten En la moto A toda Que hacen el giro Creyendo que lleva la vía Gracias a Dios Yo manejé A la defensiva Por la gloria del Señor Y por la gracia de Dios Porque yo ni sé Por qué freneo O por qué paré Porque yo no vi el carro Yo no vi el carro Adelante y atrás Para que la gente vea Esta belleza de conductora Que no merece llamarse Conductora Sino Chófer barata Un chofer en chancleta Le queda mejor Que esa vieja No Esa es la placa de carro HXU 340 de Medellín El día Viernes Casi sobre las 10 Sobre las 10 No casi sobre las 8 de la noche Se comió El pare Subiendo por las 105 En el CAI De Inien Ahí esa señora Por poco me arrolla Y ahí en el semáforo La alcancé ¿Qué tal Que yo hubiera sido Un tipo agresivo? ¿Le parto los vidrios Del carro con el casco? ¿O le hago algo A la vieja? Si yo hubiera sido Un tipo así Pero gloria a Dios Que yo no respondo De esa manera Mía la justicia Yo pagaré Esa señora Dios no lo permita Pero puede morir En un accidente De tránsito O puede ser asesina De un niño De una abuelita O de otra persona Que vaya porque la señora No respetó la vía Increíble Pero eso es lo que pasa Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Vamos con los Nuestros Los que pagan En CNT Es donde usted Debe ir a Revisar las motos Los carros A tener A obtener El certificado De revisión Técnico-mecánica No vaya a ninguno Otros Que en la Rosita Que en la Isla Que en la 61 Que en el Allá en el Girardot No mire Usted porque Tienen que ir a otra parte En otra parte No nos apoyan A ustedes Ni a nosotros Únicamente quieren Sacarlos la platica Y mucho menos Ir al centro De revisión Técnico-mecánica Del tránsito Vaya a CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Bueno, gracias a Dios Ya regresó la señal de televisión Gloria a Dios Ya regresó la señal porque nos habíamos caído Teníamos un pequeño inconveniente de luz en el cerro Pero ya llegó, estamos aquí Saludos para Andrea Ramírez Hernández En la ciudad de Medellín Que siempre está en sintonía Muchas gracias, saludo motero Y tenemos un nuevo proceso en la gobernación de Santander Gracias a todo lo que hace nuestro mandatario Richard Aguilar Yo no soy Lambón, me mandaron la pauta Y gracias a Samuel Melo Y a Miriam Edith Monsalvi Y a su secretaria que nos están sintonizando Con una inversión de 39.900 millones de pesos El gobierno departamental y nacional Le brindan bienestar y garantizan desayunos y almuerzos A 131.813 niños y niñas de los estratos más vulnerables de Santander PAE Programa de Alimentación Escolar Presente en los 82 municipios no certificados del departamento ¡Gracias gobernador! Gobernación de Santander Gobierno de la gente Seguimos en impacto, bien Esta es alimentación para los niños A mí me gusta más eso Eso es prevenir a un delincuente Hacer que los niños estudien Bueno Veamos a continuación Como en Pamplona Ocurrió una pelea Una pelea de borrachos frente a la plaza de mercado Un borrachito de esos Cogió una varilla Y en la pelea le metió tremendo varillazo en la cabeza al otro Parece que el otro borrachito está que se muere Está muy mal Pero es que es típico En todas las plazas de mercado El pueblo que se respete Tiene borrachitos en las plazas de mercado El pueblo que se respete O plaza de mercado que se respete Tiene los guaraperos que viven De lo que le da la otra gente Lo que muchos sinvergüenza le dan ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice Dolly? Ya Este es el momento en el que el hombre es auxiliado Luego de recibir un golpe en la cabeza con una varilla Al parecer la riña se originó Por una discusión entre los dos hombres Que supuestamente estaban en estado de alicoramiento Dos ciudadanos al parecer tienen una discusión Trabajan en el mismo lugar Comparten el mismo escenario laboral Y producto de esto pues se presenta una riña Uno de ellos sin mediar palabra Pues saca un elemento contundente Tipo palo metálico Y golpea al ciudadano Pues proporcionándole un hematoma en su cabeza Posteriormente pues tocó llevarlo De manera inmediata al hospital Para que le prestaran los primeros auxilios El otro hecho de intolerancia Se registró en la carrera séptima Acerca a la plazuela Bolívar Un ciudadano logró captar estas imágenes En donde se ve el conductor de la turbo Que lleva un objeto contundente Para agredir al conductor del taxi La situación fue impedida por algunas mujeres Y uno de ellos pues se baja E intenta golpear al otro También con el elemento contundente Pues aquí y gracias al llamado De la comunidad oportuno Pues permitimos llegar a los lugares El otro caso de intolerancia Se registra en el pasaje La Curia En pleno centro de la ciudad de Pamplona Cuando la inspectora y unos agentes de policía La acompañaban a hacer un procedimiento judicial Le pidieron a unos vendedores ambulantes Que no invadieran todo el espacio público Ellos sin mediar palabra Los atacaron respectivamente Fueron judicializados Y dejados a disposición de la autoridad competente Hay que reconocer que estas dos personas Que hicieron el ataque a funcionario público Son dos personas trabajadoras informales En la zona céntrica Las dos son mujeres Amas de casa, madres de hogar Pero que lo que nosotros igual no aceptamos Y que es lo que le hemos presentado a la fiscalía Es esta intolerancia hacia los servidores públicos Bueno Eso es cierto, intolerancia A mí me da tristeza Tristeza, tristeza, tristeza Me pasaron un video De unos policías En Cañaveral Cogiendo como 15 policías Llegaron A coger A una muchachita Que estaba vendiendo cidís Ahí frente al Bueno Donde se hacen a vender cidís piratas Eso está mal Y estoy de acuerdo con la policía Está mal Eso es un delito La piratería La usurpación de marcas y patentes Es un delito penalizado Por la ley penal también ¿No? Y administrativa Pero lo que no estoy de acuerdo Es que 15 policías Para dominar a una muchachita Y no llevan a una mujer policía Para poderla dominar No la pueden tocar casi Un hombre no puede tocar a una mujer Segundo ¿Por qué 15 policías Para una muchachita Y por qué a veces Cuando los policías Especialmente de fin de mes O a comienzo de mes O a mitad de mes Están pelados Algunos de ellos Que no tienen funciones De policía de tránsito Piden Hacen retenes Yo estoy de acuerdo Que hagan retenes Y me gusta que hagan retenes Pero que requisen a la moto Y que requisen al motociclista Pero no Están pidiendo Además De lo único que deben pedir Los policías Que no tienen funciones De tránsito Son Documentos Personales O sea Cédula de ciudadanía Y tarjeta de propiedad De la moto No más Y verificar que la moto Que está manejando Sea la que aparece En los papeles Ah Se ponen a pedir Recertificado Revisión técnico mecánica Y fuera de eso Ponen a pedir SOA Uy no Pero no lleva el SOA El SOA está vencido Aquí la multa le da Es como 400 O sea Están insinuando Que le den una mordida Y muerden Y hay gente que muerde Y les da Graben esos procedimientos Porque a mí me han parado Me han requisado Y cada vez que me paren Voy a grabar con mi celular Todo el procedimiento Porque a mí Ni me requisan Ni requisan la moto Claro Con razón de que Hay tantos atracos De que roban con cuchillos Roban con celulares Porque llevan puñaletas Por aquí O la lleva la muchacha O la lleva la pasajera O la llevan escondida Entre la moto En las caletas O droga Aquí mucho delito Mucho delincuente ¿Por qué? Porque la policía No está haciendo bien Su trabajo Pero sí quieren Juegarse el mugre Con los motociclistas Así no es Saludos ¿Cuál es la promoción Del mes Que hay en el gimnasio Fit for En la estética Regálese belleza Mire Usted Como esposo Usted no puede ver A su mujer Toda gordota O toda flaca O toda escuálida No Regálele un tratamiento De belleza Por solo 100 mil pesos Le hacen plasma rico En plaqueta Limpieza profunda Con velo Rejuvenece Elimina la piel De rostro y cuello Atenúa las líneas De expresión Spa Estetic center Regálese también Por solo 380 mil Vea Usted baja Porque baja 6 cavitaciones Drenaje Gimnasia Vacunterapias Por solo 240 mil 4 cavitaciones 4 vacunterapias 4 martas Bueno de todo le dan Vaya ya al gimnasio Fit for En la carrera 27 calle 32 Allí está Gimnasio Fit for Donde usted también Puede ponerse en forma Y Audiocars Y Mercado Campesino Donde también usted Puede ir a comprar Los productos Y servicios Que allí hay En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para Esperanza Peña Para mi amigo Jaimito Y su hijo Que nos están sintonizando En este momento Saludos motero También saludo motero Para todos los tachistas Que mañana van a asistir A una misa Recuerdan el tachista Que murió aplastado Por la grúa Frente a la clínica Chicamocha La grúa que se cayó Hace un año Fue eso Mañana van a tener Una misa En la Sagrada Familia Pero no me dicen Ahora Bueno ya no más Ya no más mensajes Por favor Ya me vuelven loco Esta no es la hora De mensajes Bueno Hay una nena Se merece todos los regalos Se merece todos los regalos Del mundo Se merece porque Es bien portada Bien hablada Obediente con sus papás No es rezongona Jessica Feliz cumpleaños Feliz 15 años Que se celebraron Ya el domingo El 18 de agosto Se lo celebraron Si Le celebraron Los 18 años A Jessica Los 15 años 18 El 18 de agosto Le celebraron Los 15 Es la vaina Estoy más enredado Usted quiere bajar Realmente De peso Este producto Es el mejor Vea Trae 60 cápsulas Usted En la noche Se toma dos Y en la mañana Se vuelve a tomar Otras dos Antes de desayunar En ayunas Y esa vaina Le limpia Porque lo limpia Uno carga en los intestinos Cualquier cantidad De comida depositada Así porque Es que imagínense Usted come tres veces al día ¿Cierto? Y usted Debería tres veces al día Ir al sanitario A defecar Pero no lo hace ¿Por qué? Porque es que no le dan ganas A uno Pero en cambio Uno si dura Con mal aliento A veces O dura Con muchos gasecitos O las mujeres Tienen problemas De estreñimiento O tienen problemas De colon No, hay una cantidad De cosas Que a uno le pasan Porque uno Dígame Con toda esa cantidad De porquería acumulada Y uno no la elimina Aquí le estoy ofreciendo Una buena alternativa Dale 50 mil pesos Hay muchos productos Pero este lo recomiendo Porque tiene zen Tiene Bueno Tiene de todo Y no tiene ninguna Contraindicación Eso sí No debe Administrarse En niños Porque esto no es recomendable Para niños Pero vea Esto es lo mejor Para que usted Evite y mire este video Y haga el pedido A los teléfonos Que aparecen ahí ya Hoy tenemos que la limpieza intestinal Es uno de los hábitos Que todos debemos tener Ya que muchas personas Tienen entre 4 a 13 libras De materia fecal En el colo Sin digerir Este material altamente tóxico Genera un ambiente ideal Para la reproducción De gérmenes Bacterias Parásitos Y hasta el hongo Llamado cándida Lo cual se encuentra Suprimiendo nuestro sistema Inmunológico Y nuestro sistema digestivo Produciendo problemas Como inflamaciones Gases Y estreñimiento Además Esto reduce La capacidad de asimilación Y de nuestro metabolismo Es importante saber Que la materia fecal Que no logramos desecharnos Causa enfermedades E infecciones A este fenómeno Se le conoce Como autointoxicación Es decir El mismo cuerpo Se encuentra intoxicándose Debido a que no ha podido Liberar un exceso De toxinas Que se encuentran Afectando nuestros sistemas La habilidad Que el cuerpo ha perdido Para desechar Este exceso de toxinas Puede deberse En muchas causas Pero en la mayoría De los casos Se debe principalmente A los malos hábitos alimenticios La falta de ejercicio Y altos niveles de estrés Según expertos El número de veces Que se come durante el día Debería ser el mismo Número de veces Que se defeque Esto es debido A que solo obtenemos De los alimentos El agua y la energía Que cada uno de ellos posee Por lo tanto Aproximadamente La misma cantidad En masa de alimentos Que consumimos Debe de ser eliminada De lo contrario Significa que un acumulo De materia fecal A través del alimento Sin digerir Está presente en el colon Según estudios Afirman que actualmente El problema de materia fecal En el colon Está afectando A más del 50% De la población Y puede ser más notorio En las personas Con problemas de obesidad Y mala alimentación Entre las principales causas De este problema Tenemos El consumo de alimentos refinados Tales como El arroz blanco Y pan dulce Harinas blancas Pastas Exceso de azúcar El poco consumo de agua La cual sirve Para lavar y eliminar El exceso de toxinas A través de la orina Heces Sudor Y exhalación También tenemos El consumo de antibióticos Personas que se han realizado Una limpieza de colon Han llegado a desechar Materia fecal Con una consistencia De plástico De hasta 2.3 metros De longitud También han llegado A desechar Cientos de parásitos Y bacterias Los cuales se sabe Que causan La mayoría De las enfermedades Más serias Como son El cáncer de colon De matriz Próstata Leucemia Entre otros Existe un caso De una persona norteamericana A la cual se le realizó Una autopsia Para determinar La causa de su muerte Y al momento De revisar el colon Se encontró Un contenido De 28 libras De materia fecal Lo cual quiere decir Que la materia fecal Se había expandido Fuera del intestino Algunos de los síntomas De disfunción Del colon Son los siguientes Dolores de espalda Y cuello Problemas de la piel Falla en la concentración Fatiga Resfriados Y gripe Extrañimiento Problemas digestivos Flatulencias Inflamación Síndrome de colon irritable Hemorroides Mal aliento Alergias Síndrome premenstrual Depresión E irritabilidad Si usted ha consumido Algún alimento Refinado Con carbohidratos O tal vez antibióticos O en general Cualquier tipo De alimentos No orgánicos Le recomendamos Realizarse una Limpieza intestinal Recuerde Que la prevención Es el arma Contra todas las enfermedades La prevención Es lo más importante Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Una vez que se ha limpiado El colon Es más probable Que el metabolismo Funcione como debe Si todos los días Se da un baño O un duchazo Para mantener limpio El exterior ¿Por qué no querría Mantener también limpio El interior? La mayoría de las personas Andan caminando Con el menos 7 libras De material fecal En su intestino grueso Y he visto pacientes Que pierden mucho peso Y su estómago Ya no está tan prominente Después de una terapia De colon Libere su organismo De los venenos atrapados En su aparato digestivo Tomando Fibrozen Limpieza intestinal Si usted tiene Algunos de los síntomas ¿Cómo? Dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel Estar mal del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así Podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Ya bueno Ya apuntaron los teléfonos Ya ustedes pueden llamar Ya pueden empezar A tener una vida sana Yo la tengo Yo estoy tomando Dos tabletas en las noches Y dos en la mañana Eso sí Me pone como un pajarito Derechito Pero acá no Porque me limpia Me elimina parásitos Y no ando con todo ese bulto De Bueno Ahí usted ya sabe Por eso es que mejor ¿Qué pasó a bomberos En Piedecuesta? ¿Cómo es que se capacitaron Con otros bomberos De Bucaramanga Y bomberos Que vienen de otros países Y de otras ciudades En rescate Y en combate A incendios En estructuras O sea en edificios En sitios cerrados Y los peligros Que deben afrontar Para que la levantes Eso es Si la levantas ahí Es más fácil que fácil La sede de bomberos Voluntarios de Piedecuesta Fue escogida De entre todas las de Colombia Para desarrollar El primer curso internacional De incendios estructurales En compartimientos interiores Profesionales de Colombia Y Venezuela Estuvieron al frente De la capacitación El sargento Francisco Espina Y el sargento Juan Antonio Sosa Y yo que soy el coordinador Del curso Juan Fernando Mejía Todos somos instructores En esta área Son técnicas nuevas De ataque de incendios En las cuales No se tiene que gastar Tanta agua Para apagar un incendio Y nos da la posibilidad De generar menos daño Y ayudar más fácil A la comunidad 35 bomberos De lugares Como Ecuador Tocantipas Y Paquirá De Envigado Piedecuesta Bucaramanga Girona Páramo Ecopetrol Entre otros Participaron De este curso Una práctica De paso De obstáculos De los cuales Se pueden presentar En una emergencia Cableado caído Entonces tenemos Los túneles De cableado caído Tenemos túneles O espacios vitales Por los que la gente Puede pasar Y tenemos al fondo Una práctica De chorros de agua Para ingreso A las estructuras Entonces contamos Con unos simuladores Que son unas puertas Para simular el ingreso A una estructura Tenemos otros Que son Como unos corredores En los cuales Se puede proteger El bombero Y se hace finalmente El ataque inicial Del incendio Este es el primer nivel En capacitación De incendios A nivel internacional Realizado por primera vez En Colombia Tenemos un avance Tenemos un avance De tres niveles Este es el nivel Uno básico Tenemos un avance De un segundo nivel Ya con fuego real Y un tercero De técnica RIC Ahora la misión Bueno eso Lo que la misión Es que apagar incendios Para eso los capacitan Saludos a la gente Que nos está viendo En Betania Norte Allá tienen problemas De inseguridad Es mejor que denuncien Que digan Vea Esta es la casa Este es el barrio Este es el choro Esta es la moto Este es lo que andan Y las armas que cargan Mándenle a Meladir Si no puede usted Denunciar a la policía ¿Le da miedo? Dígame Yo directamente Se la entrego Al comandante de policía Para que el comandante de policía Empiece a operar De la orden De que le caigan A esos delincuentes Pero hay gente Que tiene problemas En su barrio Y parece que fuera Amigo de los delincuentes Porque no denuncian En Audiocars Usted puede Arreglar Comprar las llantas Para su vehículo En Centroautos Usted puede comprar Camionetas De alta gama Eso sí En perfectas condiciones Porque pasan Por un estricto control Ahí Johnson Díaz Las pone estricto control Tanto para comprar Como para vender O sea que vende Productos de calidad Y en Medellín Está la fábrica De protección De rajes Más importante Porque si usted Tiene un negocio Llame para que haga el pedido O si no Pídalos aquí En su distribuidor De confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centroautos De la Carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centroautos El auto que quieres Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos en el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga En el mutis En el mutis Megapisa Saludos para mi amigo Orlando Duque Que están Sintonizándonos Richard Duque Perdón Frente a letrada Principal del mutis Con su esposa Están sintonizándonos A esta hora Una tractomula Una tractomula Extrañamente llegó aquí Y la cogieron Con contrabando Y uno dice Bueno ¿Por qué esa tractomula La pararon? Si usted cuando va Con su carrito Usted lleva gasolina No lleva sino Una pimpinita de gasolina Y se la quitan Y dice que le van a decomisar La moto O que le van a decomisar El carro Pero pasan Camionados De gasolina Aquí es que Están combatiendo El contrabando Pero arreglan Con 400 mil pesos En cada retén Yo me he dado cuenta Le dan 400 A este retén De este lado 400 aquí Y pasan Y llegan Los camionados De contrabando Normalmente ¿En qué falló? ¿Por qué cogieron Ese contrabando Tan raro? El operativo Se desarrolló Cuando la policía De carreteras Adelante a una acción Rutinaria Y se encontró Con esta mercancía Que venía procedente De Venezuela En desarrollo De los diferentes planes Que viene realizando La policía metropolitana De Bucaramanga En un puesto de control En horas de madrugada Se identifica A un Vehículo Un tractocamión Que cubría La ruta Cúcuta Barranca Bermeja Dentro del material Incautado Se encontraban Productos de aseo personal Así como Insecticidas Y medicamentos Veterinarios Algunos elementos Relacionados Con productos Veterinarios Leche en polvo Insecticidas Y elementos De aseo personal Con una cuantía Apresuramente De 700 millones De pesos Los cuales Son productos De contrabando Y que fueron Puestos a disposición De la respectiva Autoridad Esta ha sido Uno de los más Importantes golpes A la red Dedicadas al contrabando En Santander De todas maneras Los felicito Señor comandante De policía Porque el contrabando Es un delito Que está afectando Mucho Disculpen si yo A veces soy muy agresivo En la forma Como comento las notas Pero es que me da bronca Que aquí Los muchachos Están dedicados A delinquir Porque no hay trabajo Trabajan en zapatería Y no hay trabajo Las muchachas Trabajan en confecciones Y no hay trabajo ¿Por qué? Porque usted encuentra Camionados De tractomulas De camiones De zapatos Chinas Y confecciones Chinas Que llegan a Bucaramanga Y acaban Con la industria Acaban con el puestico Del empleo Acaban con el empleo De la gente El puesto de trabajo Increíble Por eso me da bronca a mí Porque es que De que hay corrupción En las autoridades Lo hay Y por eso La policía Ha hecho capturas De varios delincuentes Que en los retenes Con las mordidas Dejan pasar cualquier contrabando Y me gusta Porque por lo menos Este contrabando Lo cogieron En CNT Usted debe hacer La revisión técnico-mecánica Y en manejar En la glorieta Del parque de San Francisco Al lado de la dirección De tránsito De Florida Blanca Al lado del tránsito De Piedecuesta Cerca al parque De las nieves de Girona Una cuadra de las nieves de Girona Y en todas partes Está manejar Y a comer rico En Carbonireña Hoy fue un almuerzo Espectacular Ayer fue el almuerzo Bandejita paisa Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Gracias a la señora Patricia Enquirón Que se encontró los documentos De otra señora Y mañana los vamos a pasar De quiénes son los documentos Patricia Gracias por ese servicio social Y mire Precisamente en Girón En la quebrada Que va hacia Girón Los areneros Encontraron el cadáver De un muchacho Que siempre lo veían Le ofrecían almuerzo Un muchacho trabado Que iba por el mundo así Uy hermano Yo veo solo autopistas Todo parejito Veía tantas autopistas Que hijo de madre Le pasó por el caño Y pum Se cayó Se golpeó con una piedra Y baila Lo encontraron muerto Las personas Que trabajan En esta quebrada En la zona de Chimitá Aseguran que la última Esquieron con vida Al joven De aproximadamente 20 años Se encontraba Semidesnudo Y bajo los efectos De alucinógenos Vivimos con otro muchacho Que nosotros cocinamos Arriba Venga y comemos sopa Él bajaba hacia Él no conocía a nadie Yo no sé Es vicioso ¿Sí? Bueno El CTI Con la ayuda De los bomberos Y los areneros Que la abran En esta quebrada Lograron sacar El cuerpo del hombre Que al parecer Murió al golpearse La cabeza Con una roca Lo sacamos Con la fiscalía Y La policía Y fiscalía Y lo que llegó A Las banderas esas Ya lo sacamos ¿El muchacho Era conocido usted? ¿Lo habían visto antes? Nunca Un muchacho Un muchachito Pues entre los 20 años Creo que tendría Mucho Niño El cuerpo permanece Sin identificar En medicina legal De Bucaramanga Y las autoridades Manejan la hipótesis De que se trata De un suicidio De suicidio no Sino que Pues sí suicidio Nadie lo empujó El muchacho Veía en la traba Veía solo autopistas Todo parejito Se le olvidó Que iba por un camino Escabroso Y que estaba La una quebrada Y cayó Y se golpeó Con una piedra Y se ahogó Saludos moteros Para todos ustedes Dios me lo bendiga Sigan orando por mí Porque la cosa está dura Hay muchos enemigos Que quieren Quieren que Este programa Desaparezca Pero en el nombre Del señor Mía la justicia Yo pagaré Dice el señor Y seguro Que vamos a estar bien Saludos moteros Dios los bendiga Mucha oración Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Dice el señor Dice el señor